Torres tiene la palabra. Gracias señora presidenta. La ley que discutimos en efecto actualiza la legislación de 1964, como se señala en la exposición de motivos presentada en el informe de la comisión. Es, desde todo punto de vista, una ley que incorpora nuevos elementos para poder entender mejor, especialmente, la administración, construcción de la estructura vial en el país. Me llama la atención, sin embargo, el cambio de concepto del derecho de vía. En la exposición de motivos se hace un gran esfuerzo para explicar por qué razón se cambia este concepto. Y, en definitiva, el cambio sustancial radica en el hecho de que después de haberse declarado el derecho de vía mediante acto administrativo que aprueba el plan vial, el derecho de vía se convierte automáticamente en bien público. De acuerdo con la actual legislación, no es bien público. Es bien privado que no puede ser objeto de una disposición absoluta por parte de su propietario porque existen limitaciones. ¿Cuál es la razón para convertir al bien privado en bien público después del acto administrativo? Sin que haya mediado todavía ningún tipo de pago por expropiación. Ese es un primer tema que tiene que ser suficientemente tratado en esta Asamblea. Basta leer el artículo 19 y el artículo 20 para comprender la dimensión de esta transformación en cuanto al derecho de vía. Y en el artículo 12, inciso segundo, viene la consecuencia de la declaratoria del derecho de vía. Los propietarios, dice, de los terrenos afectados con el trazado vial no podrán construir, cultivar, salvo autorización expresa de la autoridad competente. Cualquier sembradío o construcción posterior a la inscripción en el registro de la propiedad y la notificación de este gravamen al propietario no será indemnizada en el caso de declaratoria de autoridad pública posterior a la expropiación. El sentido de la norma no es equivocado. Se trata de un gravamen. La pregunta es muy simple. ¿Por cuánto tiempo va a tener el propietario que sufrir este gravamen? No hay límite de tiempo. Y ha ocurrido en muchas vías del país, no hablemos de este gobierno para que no haya respuestas demasiado sensibles históricamente, que se declare el derecho de vía y resulta que el propietario espera 10 años, 12 años, 13 años, con serios problemas para poder utilizar su bien. Y ha existido ocasiones que, habiendo pasado ese tiempo, cambian el derecho de vía y le dicen, usted tuvo que sufrir este gravamen durante 12 años, pero ahora cambiamos el trazado y ahora sí puede utilizar el área que ha sido parte del gravamen y de la prohibición. Recomiendo que se estudie la posibilidad de establecer un tiempo, o señalar un tiempo, para que se vaya renovando la declaratoria del derecho de vía. Porque normalmente en el Ministerio de Obras Públicas tenemos a varios ministros, varios subsecretarios, deberían ellos de estar pendientes para renovar permanentemente la declaratoria del derecho de vía, que constituye ciertamente un gravamen para el propietario. Este es entonces un tema que debe ser suficientemente tratado en esta Asamblea. Y luego, yo tengo preocupaciones parecidas a las del asambleísta Antonio Pozo, en cuanto a los tributos que se establecen en el artículo 15, numerales 7 y 8. ¿Por qué tengo estas preocupaciones? Si bien, como decía el asambleísta Richard Calderón, en la ley de caminos se habla de la contribución por mejoras, a mí me parece que el numeral 7 del artículo 15, que establece la contribución por mejoras, no está debidamente redactado. Podría redactárselo mejor. Pensemos. Si se va a cobrar la contribución por mejoras, esta contribución no solamente debe servir, como aquí se dice, para recuperar la inversión, también está sujeta a la afectación al bien en la medida en la que el bien haya mejorado su valor. Pero se deja abierta la posibilidad que la afectación pueda ser directa o indirecta. Y normalmente ocurre, en algunos municipios para poner el ejemplo, que se van extendiendo las contribuciones en función de las afectaciones indirectas o presuntivas. Yo recomendaría que este numeral 7 se circunscriba solamente cuando hay una afectación directa y efectiva sobre los predios. Voy a dar un ejemplo. Se construyó el paso lateral en la provincia de Cotopaxi, que constituye un paso lateral que beneficia a los que nos transportamos fundamentalmente entre Quito, La Tacunga, Ambato y Río Bamba. El paso lateral, que es una gran obra, debo reconocer, partió en dos a propiedades grandes, medianas y pequeñas dedicadas a la agricultura. Luego de que se construyó ese paso lateral, se incrementaron los predios según los avalúos municipales. Y los municipios comenzaron a cobrar las contribuciones por mejoras en el cantón, no por la obra estatal, en función del nuevo avalúo. Me pregunto yo, y si bien esta otra contribución, agravar también sobre valores inflados y ficticios, porque eso está ocurriendo, por ejemplo, en Salcedo, municipio al que pertenecen algunas de las propiedades que supuestamente han recibido un beneficio por la construcción de la obra. Habría que evitar entonces un uso arbitrario de esta contribución a la hora de cobrar las contribuciones. Y vayamos ahora al paso lateral de Ambato, una obra que se inició el año 2000 y que fue terminada a finales del año pasado con todo lo que se necesitaba, especialmente el revestimiento de los taludes. Dieciocho años después de haberse iniciado, cuando yo era alcalde de la ciudad, terminó la obra. Pero en la zona aledaña no existen propiedades de alto valor. Vive, por lo general, gente muy pobre. Esta contribución, ¿cómo se aplicaría? Para los supuestos beneficiarios directos y colindantes de esta obra estatal, que fue construida con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento. Entonces, el principio de que tiene que recuperarse lo invertido, cuando hay una afectación, en los municipios funciona bastante bien porque especialmente en las zonas urbanas consolidadas es muy fácil identificar el beneficio directo por la calle que se adoquinó o cualquier otra obra. Pero inclusive en esos casos, los municipios tienen competencias amplias para exonerar del pago, para reducirlo, para dar inclusive facilidades. Lo que no se encuentra dentro de esta norma del numeral siete, artículo quince, que también existen otros artículos posteriores para municipios y consejos provinciales. Y luego viene el otro tema que tiene que ver con las tasas y tarifas que se deben cobrar por las obras que se hacen, pero también se habla por el mantenimiento de las obras viales. Y aquí viene la gran pregunta. ¿La Panamericana, en un tramo, resulta que es repavimentada? ¿Debe pagar el frentista, el colindante, precisamente por ese mantenimiento? ¿O es suficiente un pago general que se hace en otras ocasiones? El tema de los peajes los trató con muchísima propiedad el asambleísta que me precedió en el uso de la palabra. Pero cuidado, cuidado, señores, al ampliar completamente el numeral ocho del artículo quince, se abre el camino para que se quiera cobrar por todo, por la obra que se hace, por la obra que se repavimenta, por la obra en la que se construyen las cunetas. Un minuto. Cuando, desde mi punto de vista, por ese tipo de obras adicionales, no tiene sentido que pague el contribuyente. Salvo, indudablemente, que la vía esté concesionada y en el contrato de concesión existan los acuerdos y las cláusulas que le permiten a la concesionaria recuperar también parte de la inversión a través del peaje que pagamos los ciudadanos. Y concluyo, señora presidenta, indicando que en la disposición final, en la transitoria segunda, debería mencionarse también a la ley de caminos y no solamente al reglamento de la ley de caminos, porque el reglamento de la ley de caminos existe porque existe la ley de caminos. Muchas gracias.